Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote, todo mi día fue para ti. Te imaginé, abrazándome y me encontré, besándote, amanecer, soñándote, es un gran placer para mí. Nadie ha podido ni podrá tomar tu lugar, eres mi chica ideal. A quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer, mi chica ideal, de mi jardín a través, yo te quiero amar hasta envejecer. Eres mi chica ideal. A quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer, mi chica ideal, de mi jardín a través, Yo te quiero amar hasta envejecer. De ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado. A quien nos enteraría la gente si este cuarto hablara, si el momento de hacer el amor no nos importa nada. Se me sale un hilo de lemente, estilo de malvada y luego remozamos con las retromas la misma humana. Estoy enamorado, sí, para morada. Estoy ilusionada, sí, estoy ilusionada. Tu tío conseguí lo que me faltaba, pretty girl y te encontraste en mí lo que tanto buscabas. Tú y yo no discutimos nunca para nada, tú y yo no conocimos esa linda madrugada. De mi hoy tú me sombaste la flechada bajo un cielo fundido de estrellas y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada Prefieres estar libre que con obvio y amarrado Luego ni me conociste con la primera mirada Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada Tú enamorada, sí, tú enamorada Tú ilusionada, sí, tú ilusionada En ti yo conseguí lo que me aportaba Eres mi chica ideal A quien quiero querer Tú pareces real Preciosamente Mi chica ideal De mi jardín a saber Yo te quiero amar Hasta envejecer Eres mi chica ideal A quien quiero querer Tú pareces real Preciosamente Mi chica ideal De mi jardín a saber Yo te quiero amar Hasta envejecer De ti me siento enamorado Me siento enamorado De ti me siento enamorado Me siento enamorado De ti me siento enamorado No, 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 no Tú reconoces un beat cuando lo oyes Looney Tunes Cesar, Android, Chino y Nacho La Secret Home No solamente estás escuchando un dúo musical Estás escuchando un estilo musical Chino y Nacho Looney Tunes Eres mi chica y te haré enamorado Eres mi chica y te haré enamorado Eres mi chica y te haré enamorado Me enamorado de ti, de ti, de ti